muy buena gente cómo están y bienvenidos a pubg light obviamente no me anda el de steam porque tengo una pc más o menos y así que bueno vamos a puc light ya les había traído un par de gameplay la vez pasada y dije vamos a traer un poco de puck de vuelta porque la verdad que estaba con ganas de pegar algunos tiros hay de matar gente pero bueno si todavía no te suscribiste a mi canal por favor suscríbete y muchas gracias por todo el apoyo gente que cada vez somos más sí así que nada vamos con la partida del día de hoy y ahí vamos bueno gente recién entramos a la partida y ya me están matando si estamos en un periberca si una partida arcade arrancó un poco tarde porque me tardó en iniciar la grabación no sé por qué pero bueno esto así se hace y ya me están matando bien qué bueno espectacular bueno un castito nivel 3 acá no se trata de lutear acá se trata de matar gente estoy bastante manco con el tema de la mira porque me acostumbré mucho a jugar rocket league como que lo siento todo resensible ahora además de rocker digo otros juegos que la mira yo la tengo como más dura acá la siento re como reflojita por la optimización y por todo ese asunto así como acá me va más más fps y esas cosas pero bueno ya me estoy acostumbrando de vuelta parece hace cuánto que no jugaba este modo que me están dando una repa lisa yo antes era desde de tener más kills ya en este minuto ya de partida la idea acá es llegar a 20 si si nunca jugaron este modo la idea es llegar a 20 y por cierto bug light es gratuito que es para cualquier pc hasta de bajos recursos si como la mía por ejemplo se lo banca el juego si creo que de mínimo pide 4 gb de ram pero yo he visto jugando con 3 gb de ram así que dependiendo de tu combo podés jugar igual si yo te diría que lo pruebas si es que tenés ganas de jugar y que todavía no jugaste nunca a bug light es una linda experiencia si no te vas a arrepentir pero bueno después de hacer la promo a bug light ahora sí voy a seguir jugando esa se la hice gratis se deberían pagarme por publicitar un juego que ya no está siendo actualizado pero bueno esperemos que algún día lo vuelvan a actualizar porque la verdad que estaba bastante bueno el juego estaba muy bien optimizado tiene muy buena gráfica qué sé yo a mí me gustó porque para los que queríamos jugar pug steam como yo no podíamos porque la pc no nos daba porque cuando yo la compré la pc en la la notebook si me daba andaba re bien el juego me daba unos 30 a 40 fps pero después le metieron tantas cosas al juego que se me escapó que la pc la verdad que me quedó bastante atrás y ahora me anda a 10 fps todo trabado porque tiene millones de cosas en el juego del team entonces bueno salió a bug light y la verdad que me salvó la vida para los que tenían ganas de jugar pug nos salvó a todos la vida porque queríamos jugar y la manqueás como yo porque después de un tiempo hace que no juego porque cuando salió estábamos todas revistas en el bug light todos revistas porque también porque se actualizaba si se actualizaba bastante bien el juego se actualizaba regularmente creo que cada dos semanas se actualizaba si bien que al principio tuvo problemas con la bp en todo ese tipo de asuntos después después aflojó y bueno empezaron a abrir más servidores en el mundo etcétera ya saben yo toda conoce la historia de tu life si no la conoces es muy sencilla así empezó en tailandia y se fue expandiendo después de eso una cabeza después de eso y me mató bueno se expandió por todo el mundo no sé si hay lugar a lugares que no haya llegado la verdad que no lo desconozco pero bueno llegó acá a sudamérica a todos lados y y se pudo jugar normal había actualizaciones como les digo cada dos semanas estaba re bueno porque se actualizaba el bug steam se actualizaba bug móvil y se iba actualizando a bug light después si entonces se iban metiendo cada vez más cosas cuando llegó el tema de la pandemia gente se detuvo todo se detuvo todo completamente no se actualizó más el juego se le da muy poco mantenimiento se le da mantenimiento pero se le da poco mantenimiento está lleno de hackers las partidas si es que estás en un rango alto de mente no estás jugando hasta hace bastante ya lo vas a encontrar muy seguido ahora si jugase una vez cada tanto como yo porque justamente te has actualizado y la verdad es que uno tiene ganas de jugar el juego cuando se tiene todo el contenido del que tiene steam obviamente así que si tuviera una mejor compu jugaría el de steam pero como no la tengo juego al bug light entonces como que no da mucho muchas ganas de jugar cuando vos ves que vas al de steam y estar lleno de cosas y en el bug light estás como recién en el principio de la primera expresión del de steam viste una cosa así es pero bueno para sacarse un poco las ganas de disparar y jugar con amigos etcétera está muy bueno el juego pero sería bueno que en algún momento los desarrolladores dijeron que por ahora por el momento no no se sabe nada del asunto y bueno combate finalizado terminamos sexto gente sexto yo no terminaba segundo tercero y algunas veces primero pero bueno vamos a iniciar nuevamente otra partida y bueno gente acá estamos en la segunda partida de este día saben que puse 4 vs 4 esta vez porque me confundo la e con la efe por los juegos juego tantas cosas puse 4 vs 4 porque no me agarraba periberca así que nada tuve que cambiar yo quería jugar periberca pero bueno puse 4 vs 4 en body y que le vamos a hacer no había suficiente gente decía decía que había dos personas en lista de espera que seguramente no hemos yo y otro más y no emparejaba rarísimo porque normalmente en lo que es partidas arcade así empareja bastante rápido pero bueno esta vez no sucedió vamos a ver si podemos ganar esta partida hay que llegar a 40 dice una aquí tengo atrás uno me parece me está pegando ah no era mi compañero hay otro ay justo cuando le iba a tirar la granada pero bueno yo en 4 vs 4 gente la verdad que me cuesta bastante antes se podía jugar bastante bien pero ahora hay gente que tiene demasiado vicio pero horas y horas y horas de juego y te mata enseguida te mata de un toque te mata con cualquier arma si te pegan con AKM con silenciador que la mira se te va la miércoles cuando estas jugando con AKM con silenciadores algún día se los voy a mostrar que vos tiras y se te va literalmente pero toda la arma o si no pasa eso ves que le llenas de tiro y no se muere y no se dan vuelta ni siquiera para venir a a mosquearse ahí a tirarte a vos porque dicen total no me están ni pegando pero yo si le estoy pegando y no se muere o si no se queda en FK pero bueno me hice una cuadra aquí sin querer porque la verdad que no era lo que estaba buscando pero bueno me están pegando lo aprovecho se volvieron ah me hizo un penta pero bueno 4 vs 4 vamos a ver si podemos ganar parece que vamos a ganar porque vamos de 17 a 3 pero podes llegar a cambiar porque la verdad que en 4 vs 4 no te la podes no te podes confiar porque de repente se ponen ahí a matar a todos y te dan vuelta todo el partido eeeh esto es así pero bueno parece que está bastante bien esta partida parece que está recontra ganada ya no tiene pinta de que vayan a a dar la vuelta ah hay 2 FK y quedan una renada eeeh no me gusta matar a FK pero bueno ya creo que sería tiempo de que se rinda porque la verdad que está bastante solo y no se va a rendir eh si te rendís papi sería mejor no? bien, bien, bien da pelea el muchacho no se quiere rendir pensé que iba a hacer una partida un poco más peleada pero no porque me pegás a mi nada que ver está pabeando yo ese eeeh ah bueno ah bueno no! esa somos 4 contra 1 por favor yo no sé para qué entran en las partidas si no van a jugar la verdad no sé para qué entran en las partidas si no van a jugar es re triste jugar así porque vos esperás que el otro también se defienda pero se quedan FK yo no sé para qué entran la gente a jugar si que te llevás la victoria y todo pero no es lo mismo que ganar cuando matás y y sabes que el otro se está defendiendo y es lo mismo que los partidos de rocket cuando se quedan FK si no tiene sentido porque pierde la gracia del juego salvo que estés haciendo alguna misión algún objetivo que estés haciendo que no hiciste muy difícil y bueno justo te viene al pelo la partida y la hiciste qué sé yo matá a 6 seguido esta partida te viene por el pelo para hacer ese tipo de cosas yo ya hice todas ese tipo de misiones así que no me sirve de nada una partida así simplemente para ganar una medalla de pollo que sinceramente no sirve de nada porque los las cajas que están dando ya son todas repetidas así que no tiene sentido pero bueno combate finalizado 40 a 14 fue demasiado uno se mató 21 qué sé yo vamos a ver si podemos hacer una más no sé y bueno gente estamos acá nuevamente en el 4 vs 4 tercera partida de este día qué haces déjame agarrar el arma yo no quería esta y me saca el arma que quería yo perfecto ahí va lo tenemos rápidamente oh dios que no te dejan pasar rápido 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 listo nos vamos ya estoy saliendo tarde eh estoy saliendo tarde deberían haber salido antes porque ahora si salen me van a ver ya están ahí ves a ver si me sale esa está ahí está ahí dale te llené ahí está te mató el compa no te estoy llenando a tiro ay dios lo llené a tiro lo estaban viendo gente lo llené a tiro como no murió lo que me gusta de este modo es que volvés a reaparecer es el mejor de 40 40 el primero que llega 40 gracias compa salvaste bueno a ver vamos para acá otro adentro estaba con la invulnerabilidad esa que se da al principio cuando te matan te da unos 5 segundos creo que son de invulnerabilidad donde no te pueden matar que es para que justamente te organizes rápidamente para poder enfrentarlos otra vez bueno esta partida me gusta va a estar bastante reniega está buena así me gustan las partidas que me cueste ganar porque ahí es donde se pone divertido donde se pone interesante si la ganas rápido como que no tiene mucho sentido no hay nadie estoy girando hasta la pared no se donde están no se donde están salgan 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 donde están otro adentro no que le matas a mi compa jajaja jajaja no te la esperabas que esté el compa ahí vamos a buscarlo pero papá mirá para atrás tuyo pero papá están más dormidos esto despertate amigo ahí vino ahí está 10 kills seguida gente despiértense muchachos despiértense muchachos me lo mató ah me mató bueno pero 10 seguida 10 seguida bastante bien no? a ver vamos a ver vamos a ver si podemos repetir ese marcador o superarlo la verdad no me acuerdo cuanta fue lo máximo que hice de seguidas si no fue 9 pega en el palo ahí me la mandé ah estaban ustedes acá no los había visto están dormidos están dormidos la verdad yo estoy manco pero ellos están re dormidos eh aguantá me pegás saltando eso ah te despertaste ahora una asistencia 30 a 14 va bastante bien eh ve este tipo de partidas si son divertidas está bueno de bastante pegadito pero bueno nosotros marcamos una superioridad porque se me salió la mira porque me caí al piso y me mata por eso yo estaba subido en el pisito me caí y se me salió la mira si no yo lo hubiera matado a ese pero bueno ya casi termina ya la vamos a ganar y habló por el micrófono no empiecen a hacer ruidos raros compañeros por favor vamos a hacer a ver si me sale y hice un agujero a todo el colectivo y no murió no que malo que soy dale mostrate pero yo no se quien es mas manco jajaja bueno gente combate finalizado cuarenta dieciocho y hasta acá llegó Pup Pupji light el día de hoy si espero que les hayan gustado estas partidas hicimos un periberca y dos eh body cuatro versus cuatro si si todavía no te suscribiste a mi canal por favor suscríbete si para mucho más contenido gracias por estar ahí de ese lado un buen like por Pup y nos vemos en el próximo chau